Hola amigos del canal Random, hoy estamos aquí para hablar, hacer una review sin spoilers de la última película de Tarantino, Érase una vez en Hollywood. Bien, como ya sabéis, los que nos seguís en redes, bueno, la vimos la semana pasada, en un pase especial para prensa, y por eso estamos comentándola antes del estreno, ¿de acuerdo? No es que hayamos... no es que haya una versión pirata rulando por ahí ni nada por el estilo. Vale, ¿qué nos ha parecido Érase una vez en Hollywood? Vale, como ya sabéis, es una peli de Tarantino, es una película... este hombre y sus películas tienen un toque especial, ¿vale? Y un poco para que os hagáis una idea de criterio que tengo yo con estas películas, a mí las que más me han gustado de Tarantino son Los Odeosos 8 y Reservoir Dogs, y las que menos, Death Proof y Jackie Brown. Y esta, ¿qué tal? Bueno, no me ha parecido de las mejores, aunque está siendo muy aclamada por la crítica. Vale, ¿esto por qué? Yo creo que me ha dejado un poquito frío porque hay que tener muchísimo contexto de lo que viene siendo Hollywood de los años 60. Ya no solo los actores, los nombres de los actores, las películas que han hecho, sino también tener algo de base de su vida. De su vida personal, de, pues eso, Polanski con Sharon Tate, y un poco las relaciones que tenían entre ellos. ¿Quién se llevaba bien con este? ¿Quién se llevaba mal con el otro? Entonces sí que es verdad que si no tienes ese contexto, hay veces que estás desubicado de la película. Luego, al terminar, pues como nos pasó, ya nos pusimos a leer, ah, pues esto es esto, esto es esto, esta situación es esta, cosas que tenías en la cabeza pero que no ubicabas del todo bien, y sí que es verdad que luego cuando lees y cuando te informas un poco, pues todo esto te encaja y entiendes mejor algunas cosas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo lo he comentado muchas veces. Entonces, no, es que la película la entiendes y te lees el cómic. Bueno, pues yo considero que no, que una película tú la tienes que ver sin tener claro ningún contexto, ¿vale? La cosa es que tú la veas y la disfrutes. Esta película sí que se puede ver y disfrutar porque aunque tiene muchas cosas que son un contexto que desconoces, yo al menos lo desconocía, pues claro, como Tarantino te está mezclando en todo momento personajes ficticios y personajes reales, y situaciones ficticias y situaciones reales, es un pastiche que como no tengas muy claro el concepto, no sabes que es verdad y que es ficción inventada por él. Entonces, en ese sentido, bien. Aunque luego ya te da curiosidad y te pones a mirar cuáles son las partes reales. Y se diferencian muy bien las partes inventadas de las reales, ¿vale? El mismo Tarantino, lo podéis buscar, ha dicho un listado de 10 películas que él recomienda ver antes de ver esta película. Así que imaginad la de referencias que hay en todo momento. Entonces a la gente que le gusta mucho, no solo el cine, sino que la historia de los actores, ese contexto, va a disfrutar mucho buscando todas esas referencias que hay constantemente, ¿vale? Entonces eso, aunque no tengamos claro ese contexto, la película se entiende perfectamente, ¿vale? Simplemente ese contexto es necesario para muchos detalles que al espectador medio yo pienso que se le van a escapar. Y más sobre todo hablando de gente joven, a lo mejor mi padre, que sí tiene más recuerdos de esa época, va a entender muchas más referencias que tú o que yo, por ejemplo. A no ser que estés muy puesto en el Hollywood de los años 60, oye, que puede ser. Vale, ¿de qué trata la película? La película funciona, la película nos está contando la vida de dos personajes que son ficticios, ¿vale? Que son DiCaprio y Brad Pitt. DiCaprio es un actor, ¿vale? Que ha tenido su momento de gloria y ya está en decadencia. Y Brad Pitt es su especialista para las escenas de riesgo. Pues nos cuenta un poco las reuniones que tienen para nuevas películas, para nuevos proyectos. DiCaprio que quiere seguir estando arriba y ve que su carrera va decayendo. Brad Pitt, que bueno, va un poco más a su bola, porque como no es famoso ni nada, pues tiene una trama un poquito paralela. ¿Y qué pasa? Tendremos muchas situaciones en los sets de rodaje, ensayando los guiones, charlando con productores, ¿vale? Claro, DiCaprio y Brad Pitt son personajes ficticios. Pero claro, es Tarantino y ha hecho tal pastiche de cosas que lo mismo, yo no lo sé, si esto es verdad, pues me lo podéis decir, que lo mismo ha cogido la vida de alguien y le ha puesto la cara de DiCaprio y está contando su vida a través de él. A través de un personaje ficticio está contando la vida de alguien real. No lo sé, ¿vale? Es que es todo un pastiche que es curioso de verlo. Sale mucha gente de Hollywood famosa de esa época, sale Bruce Lee, sale Steve McQueen, ¿vale? Algunos a modo de cameo, otros tienen más importancia. Para mí, el mejor de la película, sin dudarlo DiCaprio. Y también voy a destacar muchísimo a una niña que sale en un rodaje con él. La niña tiene un diálogo importante con DiCaprio y la niña también chapó por ella. Ojo, estoy igual diciendo demasiadas cosas malas, pero recordad una cosa, sigue siendo una peli de Tarantino. Simplemente no me ha parecido de las mejores. De hecho, os lo digo, la película dura tres horas. En el pase nos lo avisaron. Chicos, tomad bebida y id al baño. Que son tres horas de película, es una película muy larga. Eso nos lo dijeron al entrar. Y yo cuando se acabó, me quedé como... ¿Ya se ha acabado? ¿Ya se ha acabado? ¿Han pasado ya tres horas? O sea que dentro de que es muy larga y hay algunas cosas que parece que no aportan, a mí no se me hizo ni larga ni pesada. Entonces eso también es un punto a tener en cuenta. Ya sé que muchos estaréis pensando... ¿Es Tarantino? ¿Tiene ese humor tan negro que gasta él? ¿Tiene esas escenas de violencia que tanto le gusta hacer? Poco. Poco. ¿Vale? Lo que ya os he comentado. Diálogos en el set de rodaje, ensayando guiones... Claro, son diálogos muy tarantinianos, que a veces se va por las ramas y empieza a hablar de cosas y se tira diez minutos hablando de algo que no tiene nada que ver, muy en su línea de Tarantino, ¿de acuerdo? Se nota ahí su mano a la hora de escribir esos diálogos tan peculiares que escribe él. Pero ya digo, la película no va a destacar por la comedia ni por la violencia, ¿vale? De hecho, en los trailers lo he ojeado un poco y las escenas de violencia que se ven, de tiroteos y demás, no son de la película como tal, son fragmentos cuando un actor está recordando su carrera. Dice, yo me acuerdo de esta película que hice de joven y te ponen como flashback esas escenas, ¿vale? No es que esas cosas estén pasando en la película, sino en la vida de los actores, ¿vale? También es muy curioso porque también en algún momento mezcla imagen real con un actor pegado encima, no voy a decir en qué momento, pero hay un par de veces que sale una película clásica y han pegado un actor encima de ella y se nota mucho, sobre todo si conoces la escena, claro. Entonces, yo en lo personal, si queréis verla, yo os recomendaría que no buscaréis nada del contexto histórico, ¿vale? Que vayáis un poco a la sorpresa, como me pasó a mí. Que yo, por ejemplo, en La Granja, ¿vale? Si sabéis del contexto, si sabéis de los nombres reales, ya sabréis lo que es La Granja. Yo en la escena de La Granja no sabía muy bien cómo encararla. Esto es algo histórico, ¿eh? No es spoiler de la película. Y fue muy divertido esa incógnita que nos está presentando con La Granja. Yo de La Granja sabía lo básico y cuando me empiezo a encontrar, pues, la gente que está viviendo en La Granja fue como, oh, ¿qué pasa aquí? Esto qué raro es. Entonces, estaba disfrutando mucho esa escena. Luego ya, cuando salí de la película, ya me enteré de que todo lo de La Granja había sido real, lo del dueño de La Granja que vivía allí con esos nuevos inquilinos, que todo eso era real, y es muy divertido encontrarse eso. Así que si hay cosas que no sabéis, pues yo os voy a recomendar que no investiguéis, ¿vale? Que vayáis un poco a la aventura con los conocimientos que tengáis de esa época y que luego fuera leáis qué parte es real y qué parte es inventada. Yo creo que lo vais a disfrutar muchísimo más que si únicamente sabéis la parte real y ya averiguáis qué parte se está inventando él, ¿vale? Bueno, pues esa ha sido mi opinión de Erase una vez en Hollywood. Una película muy buena, aunque considero que no tiene el nivel de las grandes obras de Tarantino. Pero bueno, todo esto es completamente subjetivo, así que ya me diréis si vosotros qué opináis cuando la veáis, que será la semana que viene. Y no os lo he comentado, Pini salió mucho más contento que yo de la película, ¿vale? Le ha gustado más que a mí. No ha querido añadir nada porque más o menos pensamos igual en estos aspectos, simplemente, pues, le ha gustado un poquito más a él, sin más. Y bueno, no tiene nada que ver, pero me apetecía enseñaros esto, que me lo ha mandado un suscriptor, ¿vale? Que es la portada de los cuatro fantásticos tuneada al estilo canal random. Pini aquí de malo y yo soy los cuatro fantásticos diciendo las frases del canal. Suscríbete es gratis, los calvos son malos, cómo lo han hecho tan mal. Y en cristal, ¿eh? Que el cabrón aquí se ha gastado un dinero. Si queréis ver más dibujos como este, bueno, pues en la descripción os voy a dejar un link hacia su Instagram, por si queréis echar un ojo. Y si queréis un dibujo personalizado, bueno, pues hacéos youtubers, ¿eh? Yo qué queréis que os diga. Así que nada, aquí queda la review sin spoilers. Y ya cuando veáis la película, pues, sentíos libres de poner qué os ha parecido en los comentarios que para eso están. Por último, recordaros que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal random. Que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Bueno, ya hemos llegado, ¿no? Eh... No, todavía no falta. Vale, pues sigamos. Pero bueno, lo ponemos en bucles y la gente no se da cuenta. ¿Cómo no se van a dar? ¡Ah! ¡Tú déjame hacer a mí! Hay que negar, que negar, que negar, que negar, que negar a los vecinos, todos. Porque si no, YouTube no nos deja poner más anuncios. ¡Gracias! 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 Gracias.